¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal. Soy Lira y hoy os traigo un nuevo juego al canal. Bueno, volvemos con los RPG Maker, que bueno, como dije, los dejé un poquito de lado porque no había ninguno que me llamara la atención en aquel entonces. Pero ahora, pues hace un tiempo salió este, ARIOS STORY, que es un juego creado por una chica española y que tiene una pinta impresionante, ¿vale? Tiene buenísima pinta. Así que vamos a jugarlo. Os voy a dejar en la descripción del vídeo el Twitter de esta chica y su Tumblr y demás, que es donde tiene los links de descarga del juego y tal, es un juego gratuito. Y bueno, pues nada, vamos ya sin más dilación a abrir el libro y vamos a ver qué nos depara esta aventura. He terminado de leer el libro. ¿Qué te ha parecido? Me ha encantado. Tus libros siempre son mis favoritos. De verdad, me alegra escuchar eso. Pero algún día deberías escribir un final feliz. Los finales felices no son mi especialidad. ¿Cómo lo sabes? Nunca has intentado escribir uno. Mmm... ¡Ah! Yo te ayudaré a escribir un final feliz. Eh, Aria, gracias, pero apestas escribiendo historias. ¿Eh? Eso ha sido muy grosero. Ah, ya es muy tarde, debo irme. Es cierto, deberías volver a casa antes de que oscurezca. Hasta mañana. Nos vemos. Por fin he llegado. Adoro la tranquilidad que transmite la biblioteca. Está algo lejos del pueblo, pero vale la pena venir hasta aquí. Mmm... ¿Qué libro podría leer hoy? Como vengo a diario, ya me he leído la mayoría de libros. Vamos a hablar con la gente. Como la biblioteca está construida en mitad del bosque, a veces entran conejos. ¡Son adorables! Controles... Vale, bueno, sí. Los objetos deben seleccionarse en el menú de objetos. Las llaves se utilizan automáticamente. La pluma azul para guardar. Vale, aquí tenemos objetos. Vale, bueno, que de momento no tenemos nada. Y esto es para finalizar el juego. Perfecto. Hay varios libros en el suelo. A ver, me han dicho que es importante. Hablar con todo el mundo. Y explorarlo todo. Así que eso es lo que vamos a hacer. Hola, Aria. He terminado de leer el libro que me recomendaste. El final me ha encantado. Ha sido tan, tan... Bueno, ya me entiendes. Sí, sí. Maravilloso. Subarashi. Ah, vale. Esto es para guardar. Perfecto. Bueno, tenemos un montón de libros. No hay nada que me llame la atención especialmente. Usted no me habla. Vale. Hola, Aria. Estoy buscando un libro sobre mitología japonesa, pero no lo encuentro. Si no recuerdo mal, en la planta de arriba hay libros relacionados con eso. Muchas gracias, Aria. De nada, hombre. Hay varios libros de cocina. Lástima que no haya libros sobre cómo cocinar donuts. Están tan deliciosos. Qué mola. Hay un libro con un cascanueces y un ratón en la portada. El cascanueces y el rey de los ratones. Libros infantiles. Vamos a seguir explorando. A ver qué libro leemos hoy. El significado de las flores, enfermedades y anomalías del ojo, miopía y astigmatismo. Mamá dice que si sigo leyendo en la oscuridad tendré que llevar gafas. Yo creo que las gafas son bonitas. Sí. Espero poder viajar por el mundo algún día. Quiero visitar todo tipo de bibliotecas. Vale, nena. Está bien, pero visita más cosas. Hay libros en distintos idiomas. Algún día quiero convertirme en una traductora para poder traducir libros en otros idiomas. No es una biblioteca muy grande, pero está muy bien cuidada. Me gusta leer rodeado de naturaleza. Es muy bonito el juego. ¿Tú me hablas? Buenas tardes, Aria. ¿Puedo ayudarte en algo? ¿Podría recomendarme algún libro? No se me ocurre que podría leer. Déjame pensar. Ayer llegaron algunos libros nuevos. Los puse en una estantería cerca del gran árbol. Te recomiendo que vayas a echar un vistazo. Quizás alguno te interese. Muchas gracias, bibliotecario. ¡Bibliotecario-san! Vamos allá. Hay algunos libros sobre distintas culturas y países. Los libros me permiten viajar a diferentes lugares y descubrir nuevos mundos. ¿No es eso algo maravilloso? Subar así. Hay varios libros de economía y matemáticas. Probablemente estos son los únicos libros que no me gustaría leer. Eres de las mías. Libros de terror. Jeje. Este niño sabe muchas cosas interesantes. Y resulta que si alguien se pierde en ese bosque, aparecerá un monstruo que le arrancará los intestinos, jugará con ellos y luego se les lanzará a la cara. Has vuelto a leer un libro de terror, ¿verdad? No creo que sean adecuados para tu edad. Sí, no sé. Ay, sí, puedo correr. Perfecto. Yepa. Que hay una persona en el camino. A ver, tenemos que ir al tal gran árbol a buscar libros nuevos. No estoy muy interesada en leer libros, pero me gusta venir a jugar con los conejos. Ok. Parece que esta es la estantería a la que se refería y algunos libros que no había visto nunca. ¿Cuál podría leer? Oh, qué extraño. Este libro no tiene título. Decidido, leer este libro. Voy a sentarme en mi sitio favorito. De repente me siento muy extraña. Yo... ¿Qué fue, nena? Ah... Está todo oscuro. No me digas que me he quedado dormida leyendo. Debo volver ya a casa. Seguro que mamá está enfadada por volver tan tarde. Ahora no es momento para leer. Siempre es momento para leer, Aria. Vale, no. No me va a dejar explorar nada porque no es momento para leer. Es momento para volver para casa. No hay nadie. Supongo que ya se han ido todos a casa. Me cuesta creer que nadie se haya acordado de despertarme. Mañana me van a oír. La verdad es que de noche la biblioteca da un poco de miedo. Pues hombre, un poco. Había un punto de guardado por aquí, si no estoy mal. Aquí. Muy bien. Yo es que te lo tengo que mirar. Por si acá. Me piro. Oh, no. Está cerrada. Seguro que el bibliotecario ha cerrado la puerta al salir. Quizás el bibliotecario tenga guardada otra llave en algún lugar. Eh, ¿por qué este conejo es tan creepy de repente? Este póster siempre ha sido así. Creo que era más adorable. ¡Nieh! Vamos a mirar en la mesa del bibliotecario. Por lógica, aquí está. Mira. Hay algo debajo de la mesa. La llave de la biblioteca. ¡Genial! Ahora ya puedo salir de aquí. No sé, Rick. Sí. Guardados totales, 50.000 va a poner al final. Usar la llave de la biblioteca. Sí, hombre, sí. Eh, la llave no entra. Entonces, ¿para qué sirve esta llave? No hay más puertas. Tendré que buscar otra forma de salir. Eh, aquí no había un conejo. ¿El póster ha cambiado? No, debe de ser mi imaginación. A ver, vamos a calmarnos, ¿eh? ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? Me está dando todo el mal rollo ya, ¿eh? No sé de dónde venía el sonido. Por aquí no veo nada. ¿En la otra sala? ¿Hola? 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 Ahora no es momento para leer. Ahora no es momento para leer. Es que tengo que mirarlo todo, ¿vale? Sí, sí, sí. 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 Es que en las estanterías me va a decir lo de ahora. No es momento para leer. Ey, espera. Coño, que aquí hay un cartel. Juega conmigo, Aria. Eh, no gracias. Eh, no gracias. En serio, no gracias. Otra forma de salir. Por la ventana. A lo kamikaze. Me vale verga mi la vida. No puedo ver nada a través de la ventana. Está demasiado oscuro. Hola. Conejito bonito. Conejito bonito. ¿Hola? ¿Hay alguien? Cucu. Ella lee un algo que pone... Juega conmigo, Aria, y se queda tan pancha, ¿sabes? Hola. ¿Con quién quiere jugar conmigo? A ver, venga. Eh, ¿por qué hay sangre ahí? Parece que hay algo detrás de la estantería. ¿Debería moverla? Sí, hombre, sí. Tira pa'lante. Silla de perd... Didas al río. Qué extraño. La estantería no pesaba a pesar de estar llena de libros. Nah, es que eres una fuertota. Una puerta secreta. Yuju, vamos a guardar antes de atravesar la área. Usar la llave, sí, por supuesto. Tira pa'lante. ¡Hala! Tira pa'lante. Parece que alguien ha roto la vitrina y se ha llevado lo que había dentro. No da por aquí, no da por allá. La puerta está cerrada. Ah, ¿hay alguien detrás de la puerta? ¿Podrías abrir la puerta? Me he quedado dormida leyendo un libro y ahora la biblioteca está cerrada. Por supuesto, no hay problema. Pero solo puedo abrirla si dices la contraseña. ¿La contraseña? No sé ninguna contraseña. Eso es desafortunado. Solo las personas que saben la contraseña pueden pasar. No todo el mundo es capaz de pasar por esta puerta. Vuelve cuando sepas la contraseña. Me cago en tu padre. Pues nada, buscar la contraseña. Pues para no ser momento para leer, bien tendríamos que buscar la contraseña de lo que fuera, ¿no? Hay un libro llamado Ven con nosotros. Eh, no, no me apetece. Quédate con nosotros. Escápate conmigo esta noche, bebé. Déjame en paz. No huyas. Un libro se ha caído. A ver, quiero ver la contraseña. Ahora no es momento para leer. No la buscaré en la sala de... En la sala del árbol. ¡Hola! ¡Ay, se ha abierto el libro, eh! Hay algo escrito en el libro. Dejaré de existir si pronuncias mi nombre. Quizás esto está relacionado con la contraseña. Dejaré de existir si pronuncias mi nombre. No veo nada más. ¡Ay! Que veo un conejo fantasma ahí. ¡Ay, que me muero yo sola! Nunca te fíes de un conejito. Si es que siempre lo digo. ¡Ay, que me muero yo! ¿Hola? Eres muy terca, pero no me estoy quejando. Una historia sería muy aburrida si terminara antes de empezar. ¿No crees? ¿Crees que ya estás preparada para intentar pasar por esta puerta? No, pero sí. Dime, ¿cuál es la contraseña? No decí... Nada. Eso es correcto. Vale, es que dejaré de existir si pronuncias mi nombre. ¡Ali! El silencio es el sonido más hermoso en una biblioteca. Y al pronunciar esa palabra se pierde su significado. No todo el mundo es capaz de comprenderlo. Pero veo que tú estás preparada para pasar. Aunque ya lo sabía desde el principio. Al final y al cabo, esta puerta ha sido creada especialmente para ti. Adelante, Aria. Te estaba esperando. ¿No te puedes quedar acurrucadita debajo del árbol hasta que se haga de día? ¿Dónde estoy? Parece que este lugar está flotando en medio de la nada. ¿Y dónde está la persona que había detrás de la puerta? ¿Olís? Libros de comedia. Libros de comedia. Hay con... Tragedia. Aventuras. Un punto de guardado que es lo que más adoro ver en estas situaciones. Terror. Ah, conozco este libro. Romeo y Julieta. No debería estar aquí. Eh, pues cógelo. Ciencia ficción. Y ciencia ficción. No hay de... Bueno, serán tragedias. Pero no me deja hacer nada con Romeo y Julieta, así que... No puedo avanzar. Ciencia ficción, ciencia ficción. Terror. Espera, voy a mirar los árboles, a ver. Aventuras, aventuras, aventuras. Tragedia. Ah, igual tengo que... Usarlo. ¿Colocar el libro de Romeo y Julieta? Sí, en tragedias, digo yo. Ahora ya está en la estantería correcta. Muchas gracias, señorita. Me sentía fuera de lugar en esa estantería. Un libro que habla. El libro ha hablado. ¿Es eso algo extraño, señorita? Bueno, sí. Normalmente los libros no pueden hablar. Más importante, ¿sabes dónde estoy? Ahora mismo te encuentras en el pasillo que conecta a las dos bibliotecas. De hecho, eres la primera humana en pasar por esta puerta. ¿Es posible que seas Aria, señorita? Sí, ese es mi nombre. Ya veo. Gracias a ti vuelvo a estar en el lugar que me corresponde y todos los libros volvemos a estar en armonía. Déjanos agradecértelo. Que no sea con mi muerte, por favor. Ya está todo listo, señorita Aria. Vale, Ok, ¿qué has hecho? Un libro. Hemos hecho una escalera para que puedas pasar, pero ve con cuidado y no te caigas. No te preocupes por pisarnos, somos más fuertes de lo que parecemos. Vaya, muchas gracias. Ve con cuidado. Estaré rezando para que no termines como la protagonista de mi historia. La chica de ojos rosados contempla con confusión la sala que se encuentra delante de sus ojos. Se sorprendió al escuchar una voz conocida que le hablaba. Tú eres la chica que había detrás de la puerta. E identificó a la misteriosa chica que se encontraba ante ella. Así que tú eres Aria. Encantada, mi nombre es Narradora. Me encargo de narrar lo que te sucede. ¿Narrar lo que me sucede? ¿Por qué debes hacer eso? Porque soy una narradora. ¿No es algo obvio? Se sentía confundida. No podía comprender lo que estaba sucediendo. Por ahora, ¿por qué no cruzas por esta puerta? Quizás puedas resolver tus dudas. Aunque no estás obligada, puedes quedarte aquí e intentar buscar una manera de volver a tu mundo. ¿Qué es lo que haría el protagonista de las historias que lees? ¿Avanzar o quedarse? ¡Avanzaré! Ya veo. En ese caso, debo pedirte un favor. ¿Un favor? Por favor, no mueras muy pronto. Sería una historia muy aburrida si falleces nada más empezar. ¡Qué maja eres, eh! Adelante. Eres tu maja, ¿no? Una taza de té. O sea, a ver, no, en serio, eres tu maja. No sé, no mueras muy pronto. Jaja, XD, ¿sabes? ¿Y esto? Bueno, pues nada. Capítulo 1. Comedia. ¡No sé, Rick! Parece falso. La joven da sus primeros pasos en el interior de la biblioteca. Unos pasos suaves y prudentes, aunque llenos de curiosidad. ¡Ah! Me alegra que hayas decidido entrar. Bueno, en realidad no tenías otra opción. Esta biblioteca es mucho más grande que la que hay en tu mundo. Estoy convencida de que nunca has visto una biblioteca tan... especial. Pronto sabrás a lo que me refiero. Oh, casi me olvido mencionarlo. Ahora mismo te encuentras en el área de la comedia. Aparte de libros de comedia, también encontrarás libros relacionados con la diversión y el entretenimiento. Es la mejor área para pasar un rato divertido. Ya que estás aquí, asegúrate de tener mucha... diversión. No sé, Rick. Parece falso. Sí, me da la sensación... Payasos no, por favor. Me dan miedo los payasos. No me parece divertido. Bienvenido al área de la comedia. El área más divertida de toda esta biblioteca. Bueno, eso es lo que me gustaría decir. Por fin tengo la ocasión de dártelo la bienvenida a alguien y no puedo hacerlo apropiadamente. ¡Qué desgracia! ¿Hay algún problema? Me encargo de dar la bienvenida a los visitantes con un espectáculo, pero no encuentro mis bolas de malabares. ¡Qué desgracia! ¿Sabes hacer malabares? Sí, es mi especialidad. Nadie sabe hacer malabares con tanta maestría como yo. Un libro haciendo malabares. Eso es increíble, me encantaría verlo. Si quieres ver mi espectáculo tendrás que encontrar mis tres bolas de malabares. Ok. Pero vamos a guardar que aquí hay una plumita. Y creo que vamos a dejar por aquí el primer capítulo que hemos visto así una especie de prólogo en el que Aria entra en la biblioteca y se lía parda porque si no no habría juego. Y la verdad es que muy chulo por lo que estoy viendo. Me está gustando un montón. Me recuerda a Ibi, solo que con biblioteca en lugar de museo. Y seguramente dentro de poco empezará la fiesta y se empezarán a mover esos payasos y me escucharéis gritar. Así que el próximo día continuamos. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si es así, dadle a like y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!